Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Waldir Blanco Castro por feminicidio agravado en Barranca Bermeja, lo anterior en respuesta a la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos en el asentamiento humano Brisas de San Silvestre en Barranca Bermeja el pasado 30 de septiembre. De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, durante una acalorada discusión de pareja, Blanco Castro habría atacado a su compañera sentimental de 46 años con un arma cortopunzante, causándole heridas mortales. El lamentable suceso fue reportado por los vecinos, quienes alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio provenientes de la vivienda de la víctima. Según información proporcionada por el ente acusador, la relación de la pareja estuvo marcada por constantes episodios de violencia durante los cuatro años que sostuvieron su vínculo sentimental. Blanco Castro habría ejercido violencia física, psicológica y verbal contra la mujer. Testimonios recolectados en la investigación señalan que la víctima fue objeto de amenazas de muerte en repetidas ocasiones, situación que según las autoridades agravó el escenario de vulnerabilidad en el que se encontraba. La captura de Blanco Castro fue llevada a cabo por las autoridades policiales poco después de recibir el llamado de la comunidad, quienes expresaron su preocupación por el comportamiento violento que se evidenciaba en el lugar. Tras su detención, el presunto agresor fue puesto a disposición de la justicia y la Fiscalía formalizó la acusación por feminicidio agravado, resaltando los antecedentes de maltrato que sufrió la víctima. El juez que presidió la audiencia de imputación de cargos determinó que había suficiente prueba para ordenar la medida de aseguramiento en centro carcelario, dada la gravedad del delito y el riesgo que representa para la sociedad. La Fiscalía subrayó que este tipo de medidas son fundamentales para garantizar justicia en los casos de violencia de género y feminicidio, fenómenos que siguen siendo una grave problemática en diversas regiones del país. En tanto, la comunidad de Brisas de San Silvestre y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres han expresado su consternación por este crimen y han hecho un llamado a las autoridades para que se refuercen las medidas de protección y prevención de la violencia de género en la región. Gracias. 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 Gracias.